Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Mifa, Robespierre, Matías Buenó, Yuki Nagato, Rodrigo Flores, Dave Zippet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un agradecimiento especial por sus superchats a Pablo Gómez, Milan y Fernando Quirós. Sus aportaciones son grandes para que este canal siga adelante. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Elvatsi, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o si así lo prefieres, hacer una donación directa por medio de PayPal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 5 Martín contempló a Jesús crucificado y pensó en la resurrección. Lázaro permaneció muerto en su tumba durante cuatro días antes de que Jesús se acercara a él. Martín cogió su Biblia anotada de Scottfield y la abrió por el Evangelio de San Juan. En el capítulo 11, versículo 39, Marta le decía a Jesús, Jesús, ha empezado a oler pues lleva muerto cuatro días. Era bastante específico. También lo era la referencia a Jesús devolviendo a Lázaro a la vida. Lázaro, levántate y anda. Y el cadáver aún cubierto por su sudario hizo exactamente eso. Después Jesús ordenó a la muchedumbre que dejara libre a Lázaro, tras lo cual Juan daba el pasaje por concluido y pasaba a narrar la conversión de los judíos y la conspiración de los fariseos. La Biblia no decía en ningún momento que Lázaro empezara a comer gente. La Biblia que Martín había conocido, enseñado y amado los últimos cuarenta años estaba llena de ejemplos de muertos que volvían a la vida. Pero no de esta manera. Aquel que crea tendrá la vida eterna, dijo Martín, su voz sonó muy baja en la iglesia vacía. Se preguntó si las criaturas que había visto merodeando por las calles seguían siendo creyentes. Hubo un tiempo en que muchas de ellas habían sido miembros de su congregación. Martín había visto muchas cosas que en sesenta años había sobrevivido al mordisco de una serpiente venenosa cuando tenía siete y a una neumonía cuando tenía diez. Sirvió como capellán de la marina durante la guerra de Vietnam y volvió vivo a casa. Pero a cambio la tormenta del desierto se cobró a su hijo. A su hijo. Había sobrevivido a su mujer, Chessia, que murió cinco años atrás por un cáncer de mamá. La fe le hizo seguir adelante. Ahora necesitaba esa fe y se aferraba a ella como un náufrago a un bote salvavidas. Pero también llegó a cuestionarla. No era la primera vez. El señor la había puesto a prueba en numerosas ocasiones durante años, aunque nunca con algo tan radical como esto. Pero como Martín solía decirle a su rebaño, el buen señor no pierde el tiempo probando a quienes no tienen mucho que ofrecer. Caminó por la iglesia hasta que... Vio una ventana llena de manchas y echó un vistazo por uno de los huecos que dejaban los tablones de madera que la cubrían. Aunque todavía no había amanecido, la oscuridad estaba empezando a desvanecerse. Pequi, Gingorich, la organista de la iglesia había perdido su sucio vestido a lo largo de la noche. Ahora deambulaba entre los arbustos, cubiertas solo por un par de medias de algodón que habían dejado de ser blancas hacia mucho. Con sus pechos caídos bamboleándose de un lado a otro. Mordió un antebrazo como si fuera un muslo de pollo. Lo tiró a un lado y se quedó con la mirada perdida en la lejanía, gimiendo. Algo había llamado su atención. Apareció un hombre, cojeando lentamente calle abajo. Sus vaqueros y su camisa de franiel estaban sucios y gastados. Sujetaba una pistola, pero estaba colgada, inerte a su lado. No pareció advertir el cadáver que caminaba entre las sombras. Agotado, cayó de rodillas sobre la cerca. Los arbustos susurraron y Becky salió corriendo hacia él. Casi inconsciente, el hombre parecía no percibir el peligro. —¡Ey! —gritó Martín, dando puñetazos contra la ventana. —¡Cuidado! Corrió hacia la entrada murmurando una rápida oración y apartó con gran esfuerzo el banco de madera que bloqueaba la puerta. Lo dejó a un lado. Cogió la escopeta del perchero, abrió las cuatro cerrojos recientemente instalados y se dirigió a toda prisa al exterior. Al oír aquel jaleo, el extraño giró la cabeza y vio al zombie que se dirigía hacia él. Levantó la pistola, disparó y la bala atravesó el hombro de la mujer de lado a lado. El segundo disparo falló del todo y Martín, que ya estaba a la altura del jardín, se agachó con precaución. El hombre volvió a apretar el gatillo y falló una vez más. Disparó por cuarta vez, pero el cargador estaba vacío. Confundido, contempló la pistola y después clavó su mirada en Becky. Cerró los ojos y Martín le oyó susurrar. —Lo siento, Dani. Martín deserrajó una perdigona sobre la espalda de la criatura y éste cayó de bruces sobre la acera, rompiéndose los dientes amarillos contra el pavimento. Martín metió un cartucho en la cámara y encañonó al zombie en la nuca. Becky gritó de rabia. —¡Ve con Dios, Becky! La acera quedó salpicada con pedazos de cráneo y cerebros que formaron una especie de manchas de Rorschach. El sol empezó a asomar sobre los tejados. El rugido de la escopeta reverberó por las tranquilas calles recibiendo al amanecer. —Me temo que esto va a llamar demasiado la atención. —Será mejor que vayamos adentro. El viejo afroamericano extendió su mano hacia Jim, que la sujetó con fuerza. Pese a su edad, el agarre de aquel hombre era firme. Llevaba un pantalón khaki, zapatos negros y algo blanco asomaba bajo el cuello de su jersey amarillo. Un alzacuello de sacerdote. —Gracias, padre —dijo Jim. —Reverendo, si no le importa. —Le corrigió el anciano sonriendo. —Reverendo Thomas Morton, y no hace falta que me dé las gracias. Dele gracias a Dios cuando estemos a salvo. —Jim Thurman, y tienes razón. ¡Salgamos de las calles! Una sucesión de gritos hambrientos fue todo el incentivo que necesitaron. —¿Es su iglesia, reverendo? El anciano sonrió. —Es la iglesia de Dios. Yo solamente trabajo aquí. Martín improvisó una cama usando mantas y un banco. Pero Jim se opuso, insistiendo en que solo necesitaba descansar un momento. Pero cayó enseguida en un profundo, aunque perturbador, sueño. Martín sorbió un poco de café instantáneo y echó un vistazo al reloj escuchando de vez en cuando a las criaturas que moraban en el exterior. Poco después del mediodía, un zombi perdido encontró el cadáver de Becky y empezó a comerse los restos. Martín contempló asqueado cómo otras criaturas se acercaban al festín como hormigas. De vez en cuando, echaban un vistazo alrededor de la iglesia y de las casas cercanas. Martín se preguntó si se pondrían a investigar, pero parecían satisfechas con el almuerzo que habían encontrado. Una hora después, cuando el grupo de fétidas criaturas se dispersó, no quedaba de Becky más que huesos y algunos pedazos de carne roja desperdigados por la cera y la hierba. Jim se despertó durante la puesta de sol, alarmado al no recordar dónde se encontraba. Se sentó de golpe echando un vistazo por toda la iglesia. Aquello no era el refugio. Entonces, vio al predicador sonriendo bajo la luz de las velas. Y recordó. Y al recordar, pensó en Danny. —Tenga —dijo Martín, cuando le tendría una humilde taza de café. —No es muy bueno, pero le ayudará a espabilarse. —Gracias —dijo Jim. Bebió un poco y miró a su alrededor. —Esto parece muy seguro. —¿Ha fortificado todo usted solo? El predicador rió en voz baja. —Sí, por la gracia de Dios. Conseguí asegurar el lugar antes de que las cosas se pusieran realmente feas. Conté con la ayuda de John, nuestro conserje. Él fue quien puso los tablones sobre las ventanas. —¿Dónde está ahora? El rostro de Martín se ensombreció. Permaneció en silencio un instante y Jim se preguntó si le había oído. —No lo sé. —Dijo finalmente. —Supongo que estará muerto. —O no muerto, mejor dicho. Se fue hace dos semanas. Insistió en que quería recuperar su camioneta para sacarnos de aquí con ella. Estaba convencido de que era un problema local y que el gobierno tendría la zona acordonada. Pensó que deberíamos ir por Becky o tal vez a Lewinsburg o puede que a Richmond, pero no volví a verlo después. —Por lo que se está pasando lo mismo en todas partes —dijo Jim. —Yo vengo de Lewinsburg. —Y a pie, por lo que parece —comentó Martín, sorprendido. —¿Cómo has sido capaz de hacer tal cosa? —Bueno, estuve a punto de no conseguirlo —admitió Jim. —Supongo que puse el piloto automático solamente. —En estos tiempos los hombres están obligados a hacer lo que deben —suspiró el predicador. Pensé que fuera sería distinto. Recé por un equipo de radio o un par de altavoces AMFM, de esos que llevan los jóvenes, para poder enterarme de lo que pasaba. No he tenido contacto con nadie y la corriente ha estado casi completamente cortada, excepto por unas cuantas farolas. Hace unos días oí pasar un avión, pero eso ha sido todo. A Lewinsburg todavía llegaba energía. Teníamos radio, televisión y acceso a internet, pero no me servía para nada. No hay nada, no hay nadie. Y eso de que es algo local... Ha pasado más de un mes ya. Si así fuera, habría venido el ejército o algo mejor. El predicador pensó en ello. Se excusó y desapareció en una habitación lateral. Jim empezó a atarse las botas. Cuando volvió, Martín le ofreció un azoreo, pan y galletitas de animales y un mosto templado para cenar. Tomé las galletas y los aperitivos de la catequesis. El pan y el mosto eran para acumulgar. Comieron en silencio. Unos minutos después, Martín se fijó en que Jim le estaba observando. ¿Puedo preguntarle por qué? Pregunta Jim. ¿Por qué qué? Porque ha permitido Dios que pase todo esto. Pensé que el fin del mundo tendría lugar, no sé, cuando Rusia invadiera Israel y no se pudiera comprar nada sino una tarjeta de crédito con el 666 en su número de serie. Es una interpretación solamente, respondió Martín. Pero está hablando de profecías del fin de los tiempos. Recuerda que hay muchas, muchísimas, ideas distintas sobre lo que significa cada una de ellas. Pensaba que cuando tuviera lugar la ruptura, los muertos volverían a la vida. ¿Y no es eso lo que está pasando? Bueno, la palabra ruptura no aparece ni en el Viejo ni en el Nuevo Testamento. Pero sí, la Biblia menciona que los muertos volverán a la vida. Por así decirlo. Para volver a reunirse con el Señor en su retorno. No se ofenda, reverendo, pero... Si ha vuelto, ha dejado todo esto hecho una mierda. Estoy de acuerdo, Jim. Pero él no ha vuelto. No todavía. Lo que está ocurriendo no es obra de Dios. Es a Satanás a quien se ha legado el dominio de la tierra. Pero aún en estas circunstancias debemos mantenernos firmes y confiar en la voluntad del Señor. ¿En verdad eso crees, Martín? ¿Crees que esta es la voluntad del Señor? Martín hizo una pausa para escoger sus palabras con precaución. Jim. Si me estás preguntando si creo en Dios, la respuesta es sí. Creo. Pero lo que es más importante, creo que todas las cosas buenas y malas tienen su razón de ser. Pese a lo que hayas podido oír. Dios no provoca las malas cosas. Un tornado no es obra de Dios. Pero su amor y su poder nos dan la fuerza para recuperarnos tras él. Y es ese mismo amor el que nos hará salir de esto. Creo que hemos sido salvados por alguna razón. Yo sí tengo una razón, desde luego. Respondió Jim, poniéndose en pie. Mi hijo está vivo y tengo que llegar a Nueva Jersey. Para salvarlo. Mire, gracias por la comida y el refugio, reverendo. Y sobre todo, gracias por haberme salvado el pellejo. Me gustaría pagarle, pero... No sé cómo y además no sé si me lo permita. No tengo gran cosa, pero hay unas latas de sardina de sobra y Tylenol en la mochila. ¿Tu hijo está vivo? Repitió Martín. Como puedes estar seguro, Nueva Jersey está muy lejos. Ayer me llamó por la noche al móvil. El anciano lo miró como si estuviera loco. Mire, sé que suena raro, pero ocurrió. Está vivo, escondido en el ático de mi exmujer. Tengo que reunirme con él. Martín se levantó lentamente del banco. Entonces voy a ayudarte. Gracias, Martín. De verdad que lo agradezco, pero no puedo pedirte algo así. Tengo que moverme deprisa y no quiero... Tonterías. Interrumpió el predicador. Me has preguntado sobre la voluntad de Dios y el significado de todo esto. Bueno. Pues fue su voluntad que recibieras esa llamada. Como fue su voluntad que estuvieras vivo para recibirla. Y también es su voluntad que yo te ayude. No puedo pedirte que hagas algo así. No me lo estás pidiendo tú. Me lo está pidiendo Dios. Martín dio un pisotón y después, más calmado, le dijo. Es lo que me dicta mi corazón. Jim se quedó mirándolo sin pestañear. Entonces, esbozó lentamente una sonrisa. De acuerdo. Dijo, ofreciéndole la mano. Si es la voluntad de Dios y todo eso, supongo que no puedo interponerme en ello. Se estrecharon la mano y volvieron a sentarse. Bien. ¿Cuál es el plan? Preguntó Martín. Necesitamos un vehículo. Supongo que en la iglesia no hay ninguno que podamos utilizar, ¿o sí? No, dijo Martín, mientras dejaba con la cabeza. Por eso se marchó John, para recuperar su camioneta. Pero en las calles y las entradas de los garage hay de sobra. Supongo que un religioso no sabe hacer un puente. No, pero hay un concesionario al lado de la autopista 74. Podríamos conseguir uno allí, con las llaves y todo. Me parece un bien. Un plan bastante... Bastante viable. Respondió Jim pensativo. ¿Cuándo podemos ponernos en marcha? No quiero perder más tiempo. Nos iremos esta noche, dijo Martín. Estas cosas no duerme, pero nos ocultaremos mejor en la oscuridad. Así es como he evitado que me descubran hasta ahora. Hago muy poco ruido, los tengo vigilados durante el día y duermo de noche. Las tablas de las ventanas tapan la luz de las velas y he tenido cuidado de no darles motivos para crucear. Bueno, a ver si dura la suerte. Ya te lo dije, Jim. No es suerte. Es Dios. Solo tienes que pedirle lo que necesites. Jim empezó a colocar las balas en el cargador. En ese caso, reverendo Martín, voy a pedir un tanque. ¿Pueden conducir? Preguntó Martín atónito. Jim extendió el mapa en el púlpito que se encontraba ante él. Los vi anoche y podían. Eso desde luego. También pueden disparar y usar herramientas. Pueden hacer lo mismo que tú y yo. Pero claro, un poco más despacio. Esa es nuestra única ventaja. Vi uno hace una semana. Dijo Martín, mientras daba cera a las botas para impermeabilizarlas. Era Ben, el hijo de Mike Roden, el gerente del banco. Ben llevaba un monopatín. No iba subido a él, pero lo llevaba igualmente como si estuviera planeando montarlo. Si encontraba un sitio apropiado, claro. Pensé que sería una especie de instinto rudimentario, un recuerdo de su vida pasada. Son más que recuerdos. Te lo garantizo. Dijo Jim. Después hizo una pausa. Se acordó del sótano y de los que le dijeron del señor Thompson y Curry. Una parte de ellos, la parte física, era gente que había conocido y amado. Pero había algo más. Había algo viejo en su interior. Algo antiguo. Y muy, muy malvado. Estuve allí. Le dijo el cadáver del señor Thompson refiriéndose a la guerra. Bueno, yo no, claro. Pero este cuerpo sí. Y veo sus recuerdos. Aún podía... Recordar cómo se lo había dicho aquella noche. No creo que... No creo que estos zombies sean la gente que conocemos. Pues claro que los son, Jim. Esta mañana disparé a Pecky Kingrich. Había sido nuestro organista durante siete años. Frustrado, Jim buscó la palabra adecuada para expresar lo que estaba pensando. Era un obrero de la construcción. No un científico, después de todo. Los cuerpos siguen siendo los mismos en el exterior, sí. Pero creo que... Lo que los hace volver a algo... A la vida es algo más... Como una fuerza o algo así. Las burlas del zombie volvieron en su mente. Somos lo que antaño fue y lo que vuelvo a ser. Su carne es nuestra. Cuando su alma los abandona, nos pertenecen. Los consumimos y los habitamos. Jim le contó a Martin cómo había oído del refugio. Hizo una pausa cuando tuvo que hablar de Carrie y el bebé. Y después terminó tragando saliva. Es como si... Poseyera nuestros cuerpos después de morir. Como si tuvieran que esperar a que nuestra alma lo abandonara o algo así. El anciano asintió pacientemente. Demonios. Puede ser, concluye Jim. Pero nunca me he tomado esas cosas en serio. Los muertos vagan por la tierra, Jim. ¿Qué podría ser más serio que eso? Sí, lo sé, lo sé, pero... Jim dio un palmetazo sobre el púlpito. Pero si son demonios, ¿no podríamos tirarles agua bendita o exorcizarlos o algo así? No sabemos nada de ellos. ¿Por qué siguen caminando aunque las cosas a balazos? Pero si les das en la... En lo que queda del cerebro los deja secos. Nos devoran, pero... ¿Es para alimentarse o solo porque son unos sádicos? Sus cuerpos no pueden dejar de pudrirse. Se les cae la carne de los huesos y, sin embargo, siguen moviéndose. Se detuvo sorprendido por su propio arrebato. No se dio cuenta de que había estado llorando hasta que notó la humedad en su mejilla. Lo siento, reverendo. Se disculpó. Es que estoy muy preocupado por Danny. No tengo las respuestas, Jim. Ojalá las tuviera. Pero puedo asegurarte que Dios sí tiene las manos resueltas. Y también todas las dudas que tú tienes... Tiene unas respuestas para ellos. Y que con su fuerza prevaleceremos. Vamos a salvar a tu hijo. Jim asintió y volvió a mirar el mapa. En su fuero interno deseaba creerlo. En verdad... Deseaba creerlo con toda su alma. Una hora después estaban listos. Discutiendo el plan por última vez. Sigo pensando que deberíamos evitar las poblaciones grandes. Dijo Martin. Cuanta más gente viviera en esa ciudad, más zombies habrá por la zona. Tendremos que movernos por carreteras secundarias. Sí, estoy de acuerdo. Respondió Jim. Y solo... Fuéramos tú y yo. Sugeriríamos... Que nos marcháramos a lo alto de una montaña. Pero cuando más tardemos... Menos probabilidades tendrá Dani. A excepción de los apalaches. Toda la costa esta está muy poblada. Pero si nos movemos por las autopistas, evitaremos el centro de las ciudades. Grandes o pequeñas. Y si esas cosas están desplazándose y conduciendo, no será más fácil adelantarlas en una autopista que ya conozco que en una carretera secundaria de mala muerte. Así que... Llegamos al concesionario Chevrolet. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una pequeña zona boscosa. ¿Crees que es seguro? Bueno... Bueno, a estas alturas creo que ya nada es seguro, reverendo. Dijo Jim con gesto adusto. Pero no tenemos otra opción, ¿o sí? Avanzaron a través del aparcamiento agazapados. Entre las hileras de vehículos, unos cuantos autos mostraban signos de vandalismo. Una lima rota, varias ruedas pinchadas, pero la mayoría parecían recién salidos de fábrica. Los carteles y las pegatinas de los parabrisas prometían financiación al 0%. Advertían solo durante dos días y rogaban, llévame a casa. Un todoterreno negro llamó la atención de Jim. ¿Qué tal ese? La verdad es que nos vendría bastante bien, coincidió Martin. ¿Pero cómo vamos a ponerlo en marcha? Sígueme y te lo enseñaré, le dijo Jim. Mi amigo Mike vendía autos y siempre dejaba las llaves en el mismo sitio. Jim pasó un minuto entero mirando el número de referencia de la pegatina, memorizándolo a base de repetirlo una y otra vez. Luego, se dirigieron hacia la sala de exposición. Oyeron un ceseo a sus espaldas. Luego otro. Luego, muchos más. ¿Pero qué carajo? Se tiró una vuelta y algo pequeño, negro y peludo, se lanzó contra ellos con un bufido. Se echaron atrás, chocando contra la puerta del Gurash. Y el disparo de la escopeta de Martin partió al gato por la mitad. Otros tres felinos no muertos avanzaron hacia ellos. Su pelo estaba cubierto de sangre seca y costras. Uno arrastraba a sus inútiles entrañas tras de sí. Los zombies felinos empezaron a recogerse hacia atrás. listos para asaltar. Martin los contemplaba incrétulo. Son gatos. Son zombies, Martin. Disparan a esos cabrones. Abrieron fuego y acabaron con dos mientras se preparaban para atacar. Bufando, el tercero corrió bajo un auto y salió disparado por el otro lado. Martin volvió a disparar y Jim levantó la mano instalándola al detenerse. Ya, olvídate de él. Si los disfueros no han alertado al pueblo entero de que estamos aquí, lo hará esa bola de pelos. Será mejor que encontremos las llaves ahora mismo. Hasta los malditos animales. Dijo Martin hiperventilado. Dios mío, Jim. No tenía ni idea de qué. Sí, se me olvidó contártelo. Y también siento lo de mi vocabulario. No hace falta que te disculpes. Estábamos en medio de una batalla. El anciano recargó la escopeta. Además, dijo mientras me hacía un guiño. He dicho cosas peores o no. Y díganme, ¿cómo va su tarde, chicos? Los hombres dieron media vuelta mientras la puerta de cristal se abría. Un zombi caminó hacia el aparcamento. Sonrió, revelando sus encías ennegrecidas y su lengua grisácea. Varias larvas de mosca se revolvían en su nariz. La camisa, que en su día fue blanca y el descuidado traje gris, estaba manchado con los fluidos del cadáver. Una corbada colgaba a la aliada de su cuello. Mierda. Jim levantó la pistola. Vamos, hombre. No hace falta llegar a esos extremos. Dime, ¿puedo convencerte de que te lleves un auto? No, gracias, dijo Martin con voz temblorosa. Solo estábamos echando un vistazo. Jim disparó y la bala se hundió en el pecho de la criatura. Dio otro paso hacia ellos. Bueno, entonces la pregunta será, ¿qué puedo hacer para meter a un par de amigos dentro de ustedes? Se agachó un segundo antes de que Jim volviera a disparar. Se inclinó hacia la izquierda, saltó hacia adelante y agarró a Martin del pulso. El reverendo se echó atrás asustado. Mmm, carne negra. El tercer disparo de Jim atravesó de cien a cien la cabeza del zombi, que cayó de brusas contra la parachoques de un camión que se encontraba frente a ellos. ¡Vamos! Echaron un vistazo a la sala y entraron con cuidado al edificio. Jim encontró enseguida lo que estaba buscando. Una caja atornillada a la pared, justo al lado de la mesa del gerente de ventas. A ver si hay suerte. Disparó al cerrojo y ambos agacharon de golpe cuando la bala rebotó en la sierra de metal. Y salió disparada contra el archivador. ¡Carajo! Sí que es duro. Pensé que podíamos abrirlo de un tiro. Puede que tenga la llave. Dijo Martin, apuntando al cadáver al que había disparado. Sí, tal vez. Respondió Jim. ¡Ve a echar un vistazo! Debería de ser pequeña y redonda. Yo iré a mirar por la tienda. Jim desapareció y Martin se quedó callado, viéndolo marchar. Volvió fuera y contempló al zombi. Seguía en la misma posición en la que se había caído. El señor es mi pastor. Recitó Martin a medida que se acercaba hasta quedar justo encima de él. El hedor era insoportable. Algo se removió bajo la piel de su antebrazo, abriéndose camino a través de la carne. Martin tomó aire y se agachó hasta tener a la criatura al alcance de la mano. Las luces se apagaron, sumiendo el aparcamiento a la oscuridad. Martin gritó y tropezó hacia atrás. Oyó a Jim gritar tan sorprendido como él. Algo retumbó en el concesionario. El edificio había quedado a oscuras, al igual que el centro comercial y los restaurantes. —Jim —preguntó mientras corría de vuelta al interior. —Jim, ¿estás bien? —Sí, estoy bien. Jim volvió a aparecer en la sala. Parece que se fue la corriente. ¿Será solo aquí o en toda la zona? —No lo sé. Pero si ese gato y los disparos no han atraído su atención, seguro que esto sí lo va a ser. Tenemos que irnos. Pero no he encontrado la maldita llave. —No pasa nada —dijo Jim, blandiendo una palanqueta. —Yo sí. Empezó a hurgar en el cerrojo. Rompiéndolo, resultó ser más difícil de lo que pensaba. Y pasaron diez minutos hasta que consiguió creparlo. —Mierda. —¿Qué pasa? —Se me olvidó el número. Después de todo el follón se me ha olvidado. Sal afuera y tráemelo. Pero ten cuidado. Tomó un bloc de notas y un bolígrafo del escritorio y se los lanzó. Musitando otra oración silenciosa, Martin cruzó el aparcamiento hasta llegar al todoterreno. Ahora que las luces habían dejado de funcionar, era difícil leer la pegatina. Y sus ojos tardaron un rato en acostumbrarse a la oscuridad. Tras haberlo descifrado, garabatió el número y volvió corriendo a la sala. A mitad del camino, en el aparcamiento volvió a percibir aquel olor. Como el del zombi que acababa de matar. Pero más fuerte. Mucho más fuerte. Martin entró corriendo en el edificio. Aparecía de golpe en la sala con los ojos abiertos de par en par. KLKBG 22J4L668923 Jim rebuscó aquel número entre las llaves. ¿Cuáles eran los últimos cuatro números? 8923, pero... Espera un momento. Hay algo más, Jim. Espera un poco. Listo. Su sonrisa se esfumó en cuanto vio el rostro del predicador. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Huelele in un segundo. Le dijo Martin. No lo hueles. Jim inaló profundamente y el hedor le dio ganas de vomitar. Ah, Jesús, ¿pero qué es eso? Ya vienen. Corriendo por el aparcamiento. Llegaron al vehículo en el instante en el que los... ¿Cuántos zombies se adentraban en la hilera de autos? Del maizal y de los aparcamientos adyacentes surgieron sendos grupos de zombies y docenas más emergieron del centro comercial. Al verlos, los zombies profirieron un grito horripilante y empezaron a correr torpemente hacia ellos. ¡Es hora de irnos! Gritó Jim mientras pulsaba el botón del mando a distancia que colgaba del llavero. ¡Mierda! ¿Y ahora qué pasa? Preguntó Martin, contemplando horrorizado como los zombies seguían acercándose. ¡Es uno de esos sistemas de cierre centralizado y las pilas de este cacharro están agotadas! Un zombie con pantalón de peto y tirantes estuvo a punto de alcanzarlos. Se detuvo a menos de cinco metros y levantó la horca que sostenía en su mano, agitándola hacia ellos. ¡Ríndanse, humanos! Nuestros hermanos estarán libres en poco. Ríndanse ahora y les prometo que terminaremos rápido con ustedes. Jim respondió con un disparo a la cabeza. La criatura se desmoronó entre corjeos y el resto avanzó, corriendo. Martin levantó la escopeta y reventó la ventanilla del copiloto. Apartó los cristales rotos con la colata y se coló por el agujero. Sus articulaciones crujieron y protestaron. Jim escogió sus objetivos con mucho cuidado. Esperaba que se detuvieran lo bastante cerca. Apuntaba a la cabeza y después disparaba. ¡Date prisa! Martin se dejó caer en el asiento y sintió que algo se había desencajado en su espalda. Se resolvió mientras un dolor sordo le recorría toda la columna de arriba a abajo. Apretando los dientes, agarró la manija y abrió la puerta. Docenes de criaturas se adentraron en el aparcamiento y los refuerzos se acercaban cada vez más. Jim acabó con otros dos y saltó al interior del vehículo, tirando de la mochila al asiento que había entre ellos. Metió la llave en el contacto y la giró. El motor volvió a la vida con un ronroneo. Jim pisó el acelerador a fondo y el vehículo apenas avanzó un par de centímetros antes de pararse en seco, impulsando a sus ocupantes hacia adelante. El todoterreno protestó, negándose a avanzar. Un par de brazos moteados atravesaron la destrozada ventana y agarraron a Martin. ¡El freno de emergencia! Gritó mientras encañonaba al zombie en la barbilla. Abretó el gatillo en el instante en que se lanzaron hacia adelante y el rugido de la escopeta. Los ensordeció a ambos. Otro zombie saltó hacia ellos, poniéndote justo frente del vehículo. Jim pisó a fondo y lo atropelló. La criatura que no paraba de maldecir chocó contra el parachoques y quedó tendida en el suelo, hecha trizas. El impacto les hizo dar un bote y otra punzada de dolor recorrió a la espalda de Martin. Con los ojos llorosos, pudo observar cómo iban adelantando a los no muertos. Jim dirigió al todoterreno hasta la vía y se incorporó a la autopista. ¡Anda! Rió Jim señalando la carretera. ¡Mira quién es! El gato que había escapado antes se quedó paralizado ante los huecos. Un segundo después era aplastado bajo las ruedas con un suave crujido. Jim echó un vistazo con el retrovisor y lo vio hecho pedazos en la carretera. Martin se quejó dolorido. ¿Qué pasa? Preguntó Jim preocupado. ¿Estás bien? No, no pasa nada. Dijo con voz entrecortada mientras abría los ojos. Solo me hice daño a la espalda cuando me metí por la ventana. Es todo. Ya no soy tan joven. Jim se inclinó hacia adelante y puso en marcha el agua del parabrisas, que arroció el cristal hasta dejarlo limpio de sangre. Tengo analgésicos en la mochila. Sírvete. ¡Que Dios te bendiga! Suspiró Martin mientras abría la caballera que empezaba a buscar en el interior, removiendo el contenido en búsqueda del frasco. Cerró los dedos en torno a una fotografía. La sacó y se quedó contemplándola. ¿Es tu hijo? Preguntó. Jim echó un vistazo. Martin estaba sujetando la foto del refugio, en la que salían ambos con el trofeo de los carrichoques. Sí, respondió en voz baja. Es mi hijo. Es mi Dani. Se adentraron en la noche después de eso. Capítulo 6 Baker se guareció en la oficina del conserje de un área de descanso, en una autopista de Pensilvania. Su cena consistió en unas patatas fritas y chocolatinas, todo eso regado con gaseosa, que consiguió abriendo a golpes el cristal de una máquina expendedora con la culata de su fusil. Por un instante se preguntó si sus acciones harían que alguien llamara a las autoridades. Pero luego, se rió de tan absurda idea. Deció que sus únicos crímenes contra la humanidad fueran simple vandalismo y robos sin importancia. Pero dos días de aterradora observación confirmaron que no era así. Todo aquello era culpa suya. Su huida de Havenbrook había sido angustiosa. Corrió por los túneles oscuros y los pasillos, seguidos de cerca por los furiosos ruidos de persecución de O.B. que resonaban entre las paredes. Al final consiguió salir, después de una escalada agotadora por el hueco del ascensor. Sin embargo, el lugar al que había llegado era mucho peor. No había ningún agujero en el cielo, ninguna herida abierta desde la que se pudiera divisar otra dimensión. Baker sostenía la hipótesis de que el experimento habría debilitado la barrera entre este mundo y el lugar del que procedía O.B. y sus hermanos, difuminando sus límites invisibles. Pero fuera como fuera el portal, no estaba a la vista. El terreno que rodeaba las instalaciones estaba desierto, así que no tuvo ningún problema a la hora de equiparse con los suministros que encontró en los barracones. Después, entró en la primera casa en la que se topó y se hizo con un fusil de casa, una pistola y algo de comida a que tuvo la suerte de encontrar. Esquipó con facilidad a los pocos zombies que quedaban en el Hellertown ocultándose en el bosque. Pero fue en aquel bosque, a medio camino de Alien Town, donde empezó la auténtica persecución. Baker se había olvidado del pez. Caminando como los mismos zombies, con el peso de la desgracia que había contribuido a desencadenar sobre el planeta hundiéndose en sus hombros, Baker no oyó a las ardillas, hasta que estuvieron a punto de echarsele encima. Agradeció profundamente haber asistido a las cacerías anuales que celebraban sus compañeros. Consiguió abatir a cuatro criaturas rápidamente, pero mientras estaba recargando, los conejos surgieron de entre los arbustos y corrieron tras él. Perseguido por aquella manada de conejos no muertos, corrió a través del bosque con las ramas y las espinas, deshollándolo a cada paso que daba. En retrospectiva, Baker llegó a encontrar cómica aquella situación, pero temía que si empezaba a reír, ya no podría parar jamás. Sintió que algo en su interior estaba a punto de quebrarse. Consiguió matar o eludir a sus pequeños perseguidores, al igual que a un buitre no muerto y a cuatro zombies humanos. Aquella primera noche llegó a una cancha de béisbol desde la que podía verse Ailtown. Su refugio en el interior de una letrina portátil no era algo que, de verdad, quisiera para otra persona. Se despertó al oír los gritos. Contempló horrorizado como un grupo de zombies montados en motos de cross acorralaban a una pareja que aún estaba viva y coleando. Baker pensó durante un instante en ayudarlos, pero paralizado por el miedo y superado por números, se limitó a observar como las criaturas disparaban tirando a herir. Y después se daban un festín con su carne. Nos están cazando. Los muy malditos hijos de puta nos están cazando. Reflexionó. Baker observó como un terrible desapego se apoderaba de aquellos seres. Y también de él. Aunque devoraban órganos y piel, los zombies dejaban a las víctimas lo bastante intactas como para que pudieran volver a caminar. Y así fue. Habitados por algo distinto, los humanoides alzaron, se unieron a sus hermanos y se marcharon con ellos. Baker pasó el resto de la noche temblando en la oscuridad, incapaz de dormir. El día siguiente, consistió en una caminata larga, pesada y aterradora, hasta que llegó derrotado a la autopista. Esta estaba sorprendentemente vacía, ya que los zombies habían desplazado a zonas con mejor casa. Se encontró con unos cuantos autos abandonados y unos conos de construcción naranjas. Pero eso fue todo. Ahora que había encontrado un sitio guarecido y relativamente seguro, el miedo fue desapareciendo, reemplazado por un estado de shock y una culpa sobrecogedora. No podía dejar de pensar que él era el responsable de todo. Estaba maldito y aquello era el infierno. Sintiéndose a punto de desmayar, Baker cerró los ojos con fuerza y agarró los bordes del lavabo del conserje, olvidando por un instante que el silencio era la clave de la supervivencia. Profirió un grito. Sus lágrimas eran demasiadas y demasiado dolorosas como para contenerlas. El grito de angustia le quemó la garganta. Sin dejar de llorar, se puso en cunclillas y permanecía así durante un buen rato. No oyó el crujido de las puertas al abrirse. Baker, cuyos hombros se movían al ritmo de sus sollozos, estaba de espaldas a la puerta. Abrió los ojos un instante y miró el lavabo fijamente. La habitación le daba vueltas y empezó a tiritar en la frente, perlada de sudor. Una sombra se proyectó sobre él. Le fallaron las piernas y se volvió la cabeza contra el borde del lavabo al desmoronarse. Gimiento e ininteligible, la figura del umbral se abalanzó hacia él. Baker se revolvió y después se quedó quieto sin abrir los ojos. Algo se movía en la oscuridad. ¡Dios! Uno de ellos lo había encontrado mientras estaba inconsciente. Mantuvo los ojos cerrados y pensó. A juzgar por el sonido tenía al zombie justo encima. La pistola estaba en la mochila, así que tanto daba a que estuviera ahí o en la luna. Estaba indefenso. La criatura murmuraba de una forma extraña y cadenciosa, como si le hubieran quitado la lengua. Baker se dio cuenta de que estaba cantando. La criatura reclinó hacia él y le puso algo frío y húmedo en la frente. Le cayó agua sobre las comisuras de los ojos y también de las mejillas. Una mano firme le cacheteó. Baker siguió inmóvil, conteniendo las ganas de gritar. La carne en contacto con su cara no parecía la de un muerto. Era suave y cálida. Además, la criatura no olía a pobretumbre. Olía a axila y a sudor, sí. El igual que a él. A un... a un... gusano. Con el corazón a punto de salirse del pecho, Baker abrió los ojos. Una cara redonda y sombría babiaba sobre él y sonrió de felicidad en cuanto vio qué era y se levantó. Un chico. El chico se echó atrás de un salto y habló. ¡Eh! ¡Eh! Baker se quitó el trapo húmedo de la frente estudiando a su benefactor. No pudo determinar su edad, pero calculó que tendría entre 14 y 19 años. A juzgar por su expresión facial y sus deformidades, el niño sufría algún tipo de retraso, pero no pudo determinar de qué índole. ¡Eh! ¡G-Gracias! dijo Baker, sonriendo amablemente. ¡Eh, no! De nada, tal vez. Baker se dio la vuelta para dejar el trapo en el lavabo mientras preguntaba. ¡Eh! Yo soy el profesor Baker. ¡Eh! ¿Cómo... ¿Cómo te llamas? El chico no respondió. Baker miró por encima del hombro y vio que lo estaba observando con curiosidad. ¡Eh, hada! Volvió a chillar. Sí, ¿cómo... ¿Cómo te llamas, amigo? Preguntó Baker. El chico lo miró fijamente a los labios y frunció el ceño concentrado. Al rato se frustró, negó con la cabeza y volvió a mirar, esperando a que Baker repitiera la pregunta. Me está leyendo los labios. Es sordo. Baker se arrodilló ante él y empezó a expresarse con mesura. Yo me llamo Baker, dijo mientras señalaba el pecho. ¿Cómo te llamas? Al chico le brillaron los ojos al entenderle y dio palmadas de agrediría. ¡Gusano! Dijo Feliz, apuntándose con el pulgar. ¿Gusano? Preguntó Baker. El chico asintió con gran energía y luego señaló a Baker. ¡Baker! Sí, sí, Baker. Puso la mano sobre el hombro del chico y apretó. Es un placer conocerte, gusano. ¡Eudar! Respondió él. Baker se rió olvidando el dolor y la culpa solamente por un momento. Baker compartió lo que había afamado de la máquina expendedora con su nuevo compañero. No hubo ninguna conversación salvo por los gruñidos de deleite de gusano mientras devoraba las chocolatinas. Silbaba y cantaba de alegría y Baker sonrió. ¿Cómo habría sobrevivido solo y sin nadie que lo ayudara? Baker no tenía forma de saberlo. Le dio un toquecito a gusano en el hombro y el chico se quedó mirando lo expectante. ¿Dónde están tus padres? La mirada de gusano se ensombreció y sus ojos marrones se entornaron hacia el suelo. A a Tony tartamudeó. He movió a Tony No no te entiendo le dijo Baker moviendo los labios con cuidado. Gusano se agazapó y torció los dedos como si fueran garras. Echó el labio superior hacia atrás cerrando los ojos y empezó a chillar. A a Tony repitió correteando por la habitación a cuatro patas. Baker empezó a comprender. ratones gusano sintió emocionado pero la pena volvió a adueñarse de él y le borró la sonrisa. ama ea o mía o a Tony miedo ratones gusano gruñó y enseñó los dientes. comieron suspiró Baker mirando en otra dirección. los ratones se comieron a su madre y seguro que no estaban vivos cuando lo hicieron. Baker volvió a sentirse culpable y permaneció en silencio. después de terminarse la cena gusano se sacó una bola de goma pequeña y brillante del bolsillo y empezó a hacerla botar en el suelo cogiéndola con la mano cada vez que volvía a ver. Baker observó el juego hasta que agotado se sumió en un profundo y perturbador sueño. Las pesadillas no tardaron en llegar. La tormenta llegó antes del amanecer y los dos despertaron en un mundo tan oscuro como cuando se durmieron. gusano estaba mirando los relámpagos con fascinación incapaz de oír los truenos que resonaban por el valle. Unos pocos segundos en el aparcamiento abastaron para que Baker acabara calado hasta los huesos. Las gotas de lluvia gordas y frías chocaban contra el asfalto como insectos contra un parabrisas. Resignándose a esperar hasta que empezase, Baker aprovechó para explorar el área de descanso. Gusano le siguió con alegría sin separarse de su lado. Vacieron la máquina expendedora de botellines de agua y teucherías. Baker se quedó mirando por un instante una caja de periódicos. Los titulares de una era pasada pero no tan distante le devolvieron la mirada. El presidente de Palestina advertía que de los problemas económicos del país podrían desestabilizar todo Medio Oriente mientras el ejército israelí bloqueaba los cargamentos de ayuda al país como medida contra el terrorismo de Hezbo la renacida. Se había descubierto que la femilianina un popular adivitivo para los alimentos podía provocar cáncer. El popular paseo de Ocean City en Maryland había sido borrado del mapa por la erosión costera y los efectos del calentamiento global. El presidente aseguró a los estadounidenses que el Pentágono no había autorizado la clonación humana pese a que algunas fuentes así lo afirmaban. Y luego estaba el CRIP. Baker vio su nombre impreso junto al de Harding y Powell. Siguió caminando. Los baños no tenían nada útil salvo por unos cuantos rollos de papel higiénico. En el vestíbulo había poco más que un montón de folletos de información para turistas. Baker se detuvo a estudiar un mapa de carreteras en color colgado de muro y Gusano se puso a jugar con la pelota detrás de él cantando en pos baja. Baker negaba creer que todo hubiera terminado. Debía quedar alguien vivo y trabajando para recuperar el control, para revertir la catástrofe. Pensar que la humanidad se había extinto era una locura. Así que ¿dónde podía encontrar el resto? Desde su situación estaba cerca de varios núcleos urbanos de la costa este. Filadelfia, Pittsburgh, Baltimore, Nueva York y la capital del país estaban a unos cinco o seis horas de viaje en auto. Pero esas zonas metropolitanas acogían a tanta población que se habrían convertido en trampas mortales. Baker pasó uno de sus sucios dedos por el mapa y frunció el ceño. La mejor opción parecía continuar hacia el sur hacia Pensilvania pasando por Maryland o Virginia. Siguió la línea azul de la autopista. Harrisburg, pese a ser pequeña tenía muchos habitantes y presentaría los mismos problemas. York y Hanover eran más viables. Pese a tener una gran densidad de población ambas estaban rodeadas por kilómetros de comunidades rurales, cultivos deshabitados y bosques, el gobierno local podría haber opuesto resistencia y construido una barricada para protegerse del enemigo. Su dedo se detuvo en Harrisburg, algo más al sur. Poco después, en Hanover, además de ser un lugar clave en la conmemoración de la guerra civil, Harrisburg estaba cerca de Camp David, donde se rumoreaba que estaba el pentágono secreto. Con los años, Baker había hecho amigos en el congreso y el ejército, por lo que su acreditación de seguridad era bastante alta. Sabía cosas que el resto de la población no sabía. Cosas como que, en caso de guerra o de un ataque terrorista a gran escala, muchos de los líderes del país serían llevados a un lugar en Harrisburg, donde se les protegería mientras desarrollaban la estrategia para volver a poner el país en marcha. Si quedaba algo remotamente parecido al orden, el mejor lugar para buscar sería a Harrisburg. Podrían coger la salida del sur, pasar rápidamente por las afueras de Harrisburg y dirigirse hacia York. Una vez ahí, viajarían a través del campo y por las carreteras secundarias de Harrisburg, que casi siempre estaban menos congestionadas. Me sintió para sí mismo, convencido de que se trataba de un buen plan. No obstante, seguía tratándose de un viaje en el que cabía la posibilidad de morir en cualquier momento. Pensó en cómo llegar a su destino. En condiciones normales, Harrisburg estaría unas tres horas desde su posición, pero como transcurriría el viaje y el estado de las carreteras era algo completamente impredecible. ¿Acaso deberían conducir o un vehículo en movimiento llamaría más la atención? Pensó en la joven pareja que había sido asesinada por los zombies. Las criaturas podían conducir vehículos y usar armas. Eran lentos, pero también astutos y letales. Por otra parte, un vehículo dirigiéndose a toda velocidad o incluso despacio por la autopista llamaría mucho la atención. ¿Sería más seguro que Gusano y él fueran caminando por los campos y los bosques? Suspiró desesperado. Caminar era igual de peligroso. Puede que incluso más. No solo serían vulnerables a los zombies humanos, sino también a todos los animales salvajes. La distancia también era un factor que había que tener en cuenta. Lo que podría ser un viaje de tres horas en auto se convertía en una caminata de más de 190 kilómetros. Baker no estaba en absoluto en mala forma física gracias a que le había sacado un buen partido al gimnasio en Havenbrook, al que asistía cada dos días. Sin embargo, a sus 55 años ya no era ningún niño y dos horas de bicicleta estática tres veces a la semana no era nada comparado con una extenuante caminata, especialmente una tan peligrosa. Por si todo o aquello fuera poco, también estaba Gusano. No podía abandonarlo sin más. El chico había sobrevivido bastante bien por su cuenta, pero ahora que Baker lo había descubierto, aunque se preguntó si no había sido más bien al revés, se sentía responsable de su cuidado. Tal vez, pensó Baker, estaba intentando hacer méritos, tratando de conseguir el perdón divino tras haber causado semejante desastre. Así pues, tendría que conducir. Una vez aclarado ese punto, se planteó cómo encontrar en medio del transporte. Había unos cuantos autos y camionetas abandonados por todo el aparcamiento del área de descanso, por lo que la primera opción estaba clara. Llamó la atención de Gusano y le puso la mano en el hombro. Quédate aquí, le ordenó Baker. Tengo que salir un rato. —¡Ao, Baker! Dijo el chico mientras sonreía, haciendo un signo de aprobación con los dedos. Después de comprobar que la pistola estaba cargada, salió afuera, bajo la lluvia. De pronto, le asaltaron dudas. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Era un científico, no un ladrón de autos. No tenía ni la más mínima idea de cómo hacerle un puente a un auto, ni de cómo entrar sin romper la ventana o hacer saltar la alarma, lo que atraería a todos los zombies de la zona. Los primeros tres vehículos un Saturn, una camioneta Dodge y un Honda estaban cerrados. El cuarto, un Dodge Arias destartalado, estaba abierto como como si no hubiera habido pasado nunca ese apocalipsis, pero no tenía las llaves puestas. Baker hurgó con pocas esperanzas en la guantera y bajó los asientos antes de rendirse y pasar al siguiente. El quinto auto, un Hyundai, compacto y negro, no solo estaba cerrado sino que también estaba ocupado. Las llaves reposaban en el suelo, justo al lado del asiento del conductor, sujetas por una mano cercenada. No había rastros del resto del cuerpo. Baker no estaba seguro de si habría sido devorado o estaría rondando la zona, ya que todo lo que quedaba de él era una mancha roja y marrón en el asfalto. El niño del asiento trasero tendría unos cinco o seis años. Contempló a Baker a través del cristal mostrando sus dientes con una expresión de puro odio y salvajismo. Baker estaba convencido de que el niño había sido oriental, el chino concretamente. Se recompuso del susto inicial y comprobó que el zombie estaba atrapado. Estudió la situación observando cada detalle. Después de un rato dedujo que el niño y sus padres habían sido emboscados por las criaturas. Los progenitores aseguraron de que su hijo estuviera salvo en el auto pero no tuvieron tiempo para ellos. De algún modo ya fuera por acción de los padres o por un error del pequeño y el cierre de seguridad para niños estaba activado. Después de la muerte del niño Baker hizo un repaso rápido de las posibles causas inanición, lesión, shock. La entidad que pasó a poseer su cuerpo fue incapaz de desconectar el cierre porque su Westwood no tenía ningún recuerdo de cómo hacerlo. Tampoco tenía la fuerza de un adulto así que intentar romper el cristal de la ventana como la había visto hacer a O.B. en Havenbrook sería un esfuerzo inútil. ¿Cuánto tiempo llevaríais sentado encerrado en esa celda de acero de Detroit e ingeniería japonesa? Parecía muy hambriento, ansioso por devorarlo. Baker dio unos golpecitos en la ventana con el dedo y la criatura gruñó aunque el cristal y la lluvia amortiguaron el sonido. Se agachó y tomó las llaves de la mano muerta. El zombie se tensó. Baker introdujo la llave de la cerradura y la giró. El zombie dio un salto hacia el panel del asiento delantero. Con una velocidad que le sorprendió hasta él mismo, Baker abrió de golpe la puerta del conductor y apuntó con la pistola. Al verla, el zombie se paró en seco. Una lengüencha de gris la vio los labios agrietados y abiertos. Dijo algo en chino. Cuando Baker no respondió, optó por un dialecto sumerio en el que ya había oído hablar a O.B. No hablas inglés, observó con calma y desapego. Porque tu huésped tampoco lo hablaba. La criatura escupió mientras se aferraba firmemente al asiento. Pero si sabes qué es esto, ¿verdad? Dijo Baker moviendo suavemente el arma. Es triste que un niño sepa lo que es un arma antes de aprender el idioma del país que lo acoge. La criatura se abalanzó sobre él, pero Baker fue más rápido. Al crujir de un trueno le siguió un disparo y el contenido de la cabeza del niño quedó esparcida por toda el salpicadero. Baker se aseguró de que lo había eliminado del todo. Luego lo agarró de los escuélidos topillos y lo dejó con despreocupación sobre el plavimento. Se le encogió el estómago. No son humanos, se recordó a sí mismo. Esta es la única forma de sobrevivir. Lo siento, le susurró el esperuznante saco de carne y hueso. Después sacó la llave de la puerta. Se sentó ante el volante, rezó un ave maría, algo que no había hecho desde la universidad y encendió el contacto. El ruido del motor al encender era el más maravilloso que Baker había escuchado jamás y gritó de alegría. Comprobó los indicadores y se alegró al descubrir que el auto tenía el depósito lleno. Todo lo demás parecía correcto. Corrió de vuelta al refugio y abrió la puerta de golpe, chorriendo agua sobre la alfombra del recibidor. Vio a Gusano haciendo rebotar la pelota sobre el muro del baño de señora sin mucho interés. Nos vamos, dijo Baker, intentando contener la emoción. Vamos, toma tus cosas. Tuvo que expresarse varias veces para hacerse entender y cuando lo consiguió, Gusano gimió y se adentró un poco más en el baño. ¿No quieres irte? Preguntó Baker. ¿No quieres encontrar a más gente? Gusano se estremeció y agachó la mirada mientras negaba con la cabeza. Protestó. El chico se resistió a volver a mirar arriba, así que Baker le tomó de la barbilla y lo obligó a mirarle a los ojos. Los del chico estaban cubiertos de lágrimas. Gusano, insistió Baker, nadie va a intentar comerte. Te lo prometo, yo voy a cuidar de ti. ¿Raba atones y este vuelta? No, Gusano, aseguró Baker, abrazando al chico contra su pecho. Gusano temblaba y se aferró a él, aunque sabía que Gusano no podía verle los labios. Siguió hablando con un tono dulce y calmado. No voy a dejar que nadie te haga daño, prometió Baker, dando así el primer paso en su camino a la redención. Te lo juro, reunieron sus cosas y después de dar un buen repaso por todo el edificio, se dirigieron hacia el auto. Por fin había dejado de llover. Capítulo 7 Las gotas de lluvia eran como las lágrimas de alquitrán de un dios oscuro, como leche rancia del pecho de una madre muerta. Los residuos industriales de las fábricas de Baltimore habían partido durante décadas al cielo antes de dejar de funcionar. Estaban cayendo de vuelta para ser reclamadas por la tierra. Frankie emergió de la alcantarilla y fue bautizada por la lluvia, deleitándose con la densa película que dejaba tras de sí. Sintió que borraba la contaminación de su viejo yo, revelando a un nuevo pero misterioso ser. Acababa de salir del infierno. Troll, murmuró. Tembló a recordar su huida del zoológico y lo que ocurrió después. El primer zombie se dispuso a perseguirla pero cayó por el agujero de la alcantarilla y se estrelló contra el suelo del túnel como un saco de verduras podridas. Destrozado por recaídas, sus tripas se esparcían a su alrededor y sus miembros rotos temblaron como gusanos antes de detenerse del todo. Cubierta de sangre, Frankie disparó a ciegas, haciendo el agujero para disuadir al resto. El túnel era oscuro como la boca del lobo. Tuvo un recuerdo súbito, algo de un pasado distante. Antes de colarse y conseguir más heroína, la cual convertiría toda su vida. Un asesino de Las Vegas había conseguido eludir a las autoridades fugándose a través del alcantarillado. Aquel hombre pasó cinco horas bajo tierra y según los mapas había recorrido un mínimo de seis kilómetros. Se preguntó cómo serían de oscuras las alcantarillas para aquel individuo. ¿Qué se encontraría y en qué estaría pensando? Estaba asustado. Se sintió aliviado al ver la luz del final del túnel. ¿Y si no había ninguna luz al final de todo eso? Siguió caminando hacia adelante con dificultad, acariciendo con los dedos el muro invisible que había a su derecha, plapando aquella muedad pegajosa. Aquel que entra aquí y que abandone toda esperanza. Otro recuerdo del pasado de la clase del señor Jawaski, a quien acabó tirándose a cambio de aprobar la asignatura de lengua. Se preguntó quién o qué rondarían allá abajo. ¿Drogadictos? ¿Supervivientes? ¿Enloquecidos? ¿Zombies? ¿Qué se ocultaba en la oscuridad? Contemplándola cada instante. ¿Habría cocodrilos en el agua? Puede que en Florida los hubiera, pero no creyó que Baltimore tuviera la misma leyenda urbana. Lo que sí había era ratas. Eso era seguro. No tenía ni idea de cuántas balas le quedaban y no podía comprobarlo en la oscuridad. ¿Cómo se defendería de un enjambre de ratas hambrientas? Bostezó y empezó a temblar al sentir los primeros escalofríos del mono. Se le erizó cada pelo de su cuerpo y entendió el porqué de la expresión tener la carne de gallina. Parecía un pollo desplumado. Se detuvo un momento al sentir que había algo rondando en la oscuridad. Oyó un suave chapoteo, pero se desvaneció poco a poco hasta desaparecer. Seguió quieta conteniendo la respiración. No volvía a oírlo. Corrió hacia adelante hasta que sus dedos notaron algo redondo y metálico. Su primera reacción fue un gran susto, pero después de analizar aquello, se dio cuenta de que era el pomo de una puerta y estaba abierta. Respiró hondo y lo giró. La puerta se abrió con un quejido. Miles de partículas de polvo rociaron su pelo y sus ojos. Más allá de la puerta, la oscuridad era aún mayor que en el túnel. Pasó con mucho cuidado por el hueco y cerró la puerta tras ella. No había ni una brisna de aire, ni un ruido. Podía sentir los muros, pero no podía verlos. Pensó que sería el cuarto de mantenimiento o un pequeño almacén y que ahí estaría segura. ¿No es así? ¿Y si había un zombi con ella, morando en la oscuridad esperando a balanzarse sobre su presa y devorarla? Olesqueó el aire. Estaba cargado y era muy húmedo, pero no presentaba heledora putrefacción que indicaba la presencia de un no muerto. No oía el sonido rasposo de su carne y sus huesos expuestos, ni el menor indicio de movimiento. Se puso a cuatro patas y cateó hacia adelante. Sus manos palparon la forma de varios objetos desconocidos hasta darse de bruces contra un muro. Apoyó la espalda contra él y se puso a temblar de entre espasmos. Empezó a sentirse más caliente y aunque no podía verlas, sabía que tenía las orejas rojas. Su respiración se volvió entrecortada y arrítmica. También notaba aquel calor en los ojos, como si fuera a fundirse en sus cuencas. Hasta en la oscuridad sabía que estaban inyectados de sangre. Iba a morir allá abajo en un puto cuarto de mantenimiento. En la oscuridad sin heroína debería haber dejado que León la devorara o que T-Bone y el resto la mandaran al otro barrio. Eso por lo menos habría sido más rápido. Sabía que le quedaba por lo menos una bala. Pensó en el bebé. El calor fue sustituido por escalofríos que mordían con renovadas fuerzas. Sabía que faltaba poco para empezarse a sentir somnoliente y mareada. Cuando ocurría podía llegar a dormir entre 11 y 12 horas. Lo que no sabía era qué ocurría después puesto que nunca había llegado tan lejos. Siempre había otra polla que chupar por 10 o 20 dólares que podía convertir en caballo con facilidad. Proferió un largo y profundo bostezo. Dormir parecía una buena idea, pero Frankie no tenía ninguna intención de despertar. Puso el cañón de la pistola sobre su cabeza pero se lo pensó dos veces. ¿Y si fallaba? Había oído historias de intentos de suicidio en los que la bala viajaba por el cerebro como un auto de carreras por el circuito, lisiando horriblemente a la víctima pero sin llegar a provocarle el efecto deseado. Volvió a postesar y aprovechó para meterse la pistola en la boca. Saboreó el aceite y la cordita y pensó que era mucho mejor que el sudor de los miembros que habían estado en ella. Se armó de valor y antes de perder los nervios, apretó el gatillo. Oyó un chasquido. Gritó de rabia y lanzó la pistola hacia la oscuridad. Tirando algo que provocó un sonido metálico al caer al suelo. Frankie sollozó con las lágrimas recorriéndole el rostro sin parar. Siguió llorando hasta desmayarse. La primera vez no fue plenamente consciente de que se había despertado. La oscuridad era tal que cuando cubrió los ojos no había notado la diferencia. Los calambres la saltaron casi inmediatamente y apenas tuvo tiempo de girar la cabeza antes de vomitar. Al tener el estómago vacío sintió que éste estaba a punto de salirsele por la boca expulsando salvajemente a los pocos líquidos que le quedaban. La bilis, templada, le salpicó la camiseta y se le pegó el suelo. Sudaba sin parar y sus ajadas ropas no tardaron en quedar empapadas. Tras una breve truegua, otro calambre le apuñaló el abdomen. Sus tripas se convulsionaron y se sintió húmedo y caliente de cintura para abajo. El olor le provocó náuseas, por lo que las arcadas no tardaron en llegar. Gruñueza mordió el labio al advertir la llegada del tercer calambre. Notó la sangre en su garganta y la escupió al instante. Intentó incorporarse en tegritos. El sudor le bañó los ojos que reaccionaron con dolor. El mono le provocaba espasmos en cada músculo. Hacía que las piernas le fallaran. Cada convulsión provocaba una punzada de dolor que viajaba por los huesos, subía por la columna y explotaba en su cerebro. Todavía estaba gimiendo con los ojos firmemente cerrados cuando oyó el pomo girar. Frankie se sobresaltó y el miedo hizo que la necesidad dejando ver un titillante pero algo hermoso que brillaba. Era una antorcha. No eres uno de ellos. La voz era profunda y serena y hablaba con parquedad. Temblando, Frankie entrecerró los ojos intentando ver más allá de la luz. El dolor era cada vez más insoportable y gritó al sentir otro ataque de diarrea. Ya he visto eso antes, susurró la voz. Bueno, supongo que solo nos queda esperar, ¿no? La puerta se cerró suavemente y Frankie quedó sola con el fuego y la voz. ¿Qué, qué, qué eres? gimió Frankie. Soy un troll. Ella se echó a reír con un tono frágil y mustio y se había interrumpido por una tos brutal. ¿No llevarás algo de metadona contigo, sí? Preguntó con debilidad. Luego, la luz de la antorcha fue sustituida por la oscuridad de sus párpados caídos y fue entonces cuando perdió el conocimiento. Sus dientes rechinan unos contra otros con fuerza, tanta que nota cómo se mueven y llega a sentir la sangre deslizarse entre sus dientes podridos y sus cada vez más demacradas encías. el sudor hermana de sus sucios poros como pus de un grano apesta. El hedor la hace vomitar y el olor del revueldo la hace vomitar otra vez. Se tumba sobre su propia mierda sintiendo cómo se extiende por sus temblorosas nalgas y sus huesudas piernas. Cómo cubre sus lumbares como una manta templada. Se siente a gusto. A gusto en la mierda. A gusto en aquel infierno. El bebé sigue con ella en algún lugar. No llega a verlo pero puede oírlo. T-Bone, C, Markwon, Whaley y el resto también están con ellas susurrando promesas de dolor y de muerte. Recibe esas promesas con gusto ofreciéndose extendiendo sus manos para indicar que ya está lista. Pero la muerte no llega y eso la hace llorar. Los médicos y las enfermeras susurran en el éter. Un tipo se desabrocha la bargueta y ese sonido la hace temblar con fuerza. En medio de la locura sabe perfectamente lo que es. Está el troll. Le limpia la cara con un trapo húmedo y fresco y le murmura palabras de pollo mientras le da de beber al caldo de pollo servido en una vieja taza de café. Maldiza el troll porque no ha pedido caldo de pollo ha pedido un chute. El caldo se revuelve en su interior y lo vomita al instante pero él sigue dándoselo igualmente. Puede ver la suciedad en su descuidada barba incluyendo trozos de caldo para acabar de vomitar. Se arrepiente por un momento y percibe el cariño en sus ojos grises pero entonces vuelve esa necesidad y vuelve a odiarlo y a querer morirse. Le ruega que la mate pero él no la escucha. Pasan minutos y horas pero le molesta no poder hacerlo. Su recalambres, espasmos, convulsiones, náuseas, temblores y su nariz y su garganta son como fábricas de moco y Frankie grita y grita y grita y no termina de gritar. Y pese a todo el troll sigue a su lado susurrándole y prometiéndole que todo irá bien que ya casi ha pasado lo peor. Tal vez tengas razón porque el llanto del bebé ya no es tan alto hasta que ya no puede oírlo. Algo muere en su interior y por fin Frankie puede dormir. Frankie abrió los ojos, le dolían los huesos y los músculos, le pesaba la cabeza y tenía la nariz llana de mocos pero nunca se había sentido tan bien. El troll estaba sentado en el centro de la habitación leyendo bajo la luz de las Frankie echó un vistazo a la portada. El nacimiento de la tragedia de Frichni Nietzsche. Frankie se lamió los labios e intentó hablar. Su lengua era como papel de lija. Estaba a punto de morir. Era lo que quería. Precisamente estaba leyendo sobre eso, replicó el troll. Nietzschecita a Sileno, lo mejor que pudiera haberte sucedido está fuera de tu alcance, no haber nacido, no ser nada. Ahora, lo mejor que te puede suceder es tardar un poco en morir. Frankie no dijo nada. La habitación estaba sorprendentemente templada, casi acogedora. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuviste inconsciente? Calculo que unas 72 horas. No puedo estar seguro porque dejó de fusionar mi reloj hace unas semanas. Todavía no lo ha superado del todo, pero ya pasaste lo peor. La abstinencia por heroína suele durar entre 10 y 14 días, pero los primeros días, los tres son los peores. ¿Y cómo lo...? Trabajaba en un hospital, era terapeuta. Dime, ¿tiene sed? Afirmó con la cabeza y él le llevó una cantinflora. Toma. Bebe a sorbos. Le indicó mientras apoyaba la mano en su espalda para ayudarla a incorporarse. Le crujió la columna, pero le sentó bien. Bebí un poco de agua, era limpia, fría y revitalizante, y la llenó de vida a medida que viajaba por su garganta. Eso es suficiente, le advirtió para que dejara de beber. Ya has vomitado bastante, tienes que conservar algo en tu interior. Gracias, jadeó. Te debo la vida. Se rió y le dio un par de palmadas en la pierna. No me debes nada, te lo debes a ti misma. Me llamo Frankie, le dijo mientras le extendía la mano observando que los temblores habían desaparecido. La gente me llama Troll, dijo con calma, estrechándole la mano. Bienvenido a mi casa. ¿Vives aquí? Preguntó. No se sentía sorprendida, pero sí culpable por haber invadido su hogar. En el mundo de Frankie la gente vivía donde podía, en callejones, bajo las vías del tren, en cajas de cartón, allí donde hubiera espacio. No en esta habitación exactamente, pero sí aquí abajo. Llevo bastante tiempo vimendo aquí, mucho antes de que todo esto empezara a ir mal allá arriba. Tú también te enganchaste, ¿verdad? Respondió con una risa breve, entrecortada y sin una pizca de humor. No, la verdad es que no. ¿Por qué lo piensas? Lo siento, cosas así, pero también sabías lo que era el mono. Igual tú también estuviste enganchado. No, dijo. Luego permaneció en silencio, se quedó mirando a la llama de la vela durante varios minutos antes de volver a hablar. Mi hija empezó a esnifar cocaína, y también heroína después. Trabajé 15 años en ese campo. Era el experto en drogodependencias, ¿sabes? Tenía la pared repleta de títulos y el fichero lleno de testimonios de drogadictos a los que había ayudado. Pero cuando le pasó a mi propia hija estuve ciego. Nunca lo vi venir. Frankie no dijo nada y siguió escuchando. No sabía por qué había empezado a consumir. Tal vez fue mi divorcio porque, no sé, quizá fueron problemas con un chico. Pensaba que había confianza entre nosotros, que me lo contaba todo. Pero bueno, supongo que chica de 14 años no ve a papi como su mejor amigo, ¿verdad? Hice una pausa, pasándose los dedos por su descuidada barba. Estaba en una fiesta y la esnifó. Había sido mezclada con algún producto químico casero. Jamás pude descubrir cuál era, pero seguro que ya conoces el resultado. Frankie asintió. Había visto a varios amigos morir de la misma forma. Era algo brutal. Murió de camino al hospital. Mi exmujer me echó la culpa y la verdad es que estoy de acuerdo con lo que dijo. Así que vine aquí abajo. Lo siento, dijo Frankie. No te preocupes, no está tan mal. Te sorprendería la clase de gente que puedes encontrar bajo tierra. Brokers de la bolsa, abogados, estudiantes de medicina fracasados, doctores en artes y humanidades. La gente vive donde puede y créeme, hay lugares muchos peores en los que pasar la noche. Y sorprendentemente no todos los que viven aquí están huyendo de algo. Bueno, ahora sí. Sí, ahora sí. Supongo. Pero no solo están arriba, también están aquí. Todavía no hay muchos humanos, pero hay un problema serio con las ratas. Frankie se acordó del zoológico y tembló. Y la cosa solamente continuó. Iba a salir a la superficie cuando me encontré contigo. Giró la cabeza hacia su mochila y equipaje. Pensé en seguir los túneles hasta el puerto y tomar un barco hacia alguna parte. ¿A dónde tenías pensado ir? Se encogió de hombros. A donde pueda, supongo. Para ser sincero, no lo sé. Tengo que determinar si se trata de un acontecimiento local, mundial. La opción lógica sería una isla, pero también tienen animales y pájaros, así que la seguridad sería bastante relativa. Pensé en ir mar dentro, alejado de la tierra, pero tampoco estoy seguro de que esa sea una buena alternativa. Por ejemplo, los tiburones. Creo que en un grupo de tiburones zombie o una oleada harían trizas el barco. No hay esperanza, susurró Frankie. Tardo temprano acabarán con todos nosotros y seremos como ellos. Deberías haberme dejado morir y taladrarme la cabeza para que no volviera como una de ellos. Troll negó con la cabeza. Te salvaste a ti misma, Frankie. Yo únicamente cuide de ti. El triunfo es tuyo y solamente tuyo. En algún lugar de tu interior encontraste la necesitarás ahí afuera. Frankie reflexionó sobre ello. Le rugieron las tripas y sonrió avergonzada. Me imagino que tendrás ganas de comer algo. Pero primero hacérate un poco. Se dirigió hacia una esquina y empezó a rebuscar entre los estantes de metal. No sé qué tal te quedará esto. Dijo mientras sujetaba un uniforme de mantenimiento municipal. Pero seguramente será mejor que lo que llevas ahora. Y también olerán mejor. Frankie rió y aceptó las ropas con sincero agradecimiento. Le di un trapo y una palangana de con agua. Después como un mago sacó una pastilla de jabón y una botellita de champú. Frankie se desvistió y empezó a frotarse. Él se dio la vuelta y se dispuso a preparar la cena. El agua jabonosa corría por sus moretones y heridas sobre las marcas recientes y los fantasmas de chutes pasados. Nunca más. Era algo que se había jurado muchas veces pero algo en su fuero interno le decía que esta vez iba en serio. Nunca más. Tross se dirigió hacia ella sujetando un palato de plástico lleno de barritas de granola, carne en salazón y unas manzanas que apenas tenían unas motas marrones. Lo oyó dar un respingo desde el otro lado de la habitación pues se encontraba desnuda ante la titilante luz de la vela. Se pasó el agua por los labios. Te has ocupado de mí. ¿Quieres que ahora yo me ocupe de ti? No, respondió con voz entrecortada. Es un honor, pero no es necesario. Supongo que ya habrás compensado así muchos favores en el pasado, pero ya no. Eres la nueva tú, ¿recuerdas? Sonrió sintiéndose más feliz de lo que podía llegar a pensar. En verdad eres especial, señor Troll. Se puso el uniforme y sintió que le sentaba como una segunda piel. Comieron mientras masticaba. Frankie pensó que todo iba a cambiar. Hasta la fecha, le dijo Troll mientras encendía la antorcha y cargaba la pistola. El fuego ha mantenido a distancia todas las ratas que me he ido encontrando, pero aquí abajo hay más cosas y no sé cómo funcionará con ellas. Así que déjame ir delante. Ella se mordió el labio y sintió. Listo. Volvió a sentir incapaz de hablar. Abrió una puerta hacia la oscuridad. Empezaron a caminar por el túnel. Al cruzar por un agujero de alcantarilla, Frankie observó señales de vida en los diminutos salientes. Había sacos de dormir y estantes colgados de los peldaños de la escalera que subía a la calle, pero ni rastro de sus dueños. Caminaron en silencio acompañados únicamente por el sonido de sus pisadas y su respiración. El túnel parecía infinito y se extendía más allá de la luz de la antorcha. Troll caminaba con una asombrosa seguridad a través de los innumerables giros y esquinas. Llegaron a una sección en la que el suelo estaba negado de un agua lodosa. Edionda como los cadáveres andantes de la superficie y cubierta por una repugnante y fina capa. Caminaron con las piernas separadas para evitar pisar aquella mugre, plantándolos pies firmemente en los lados del túnel y con la cabeza agacha. Las cucarachas rondaban por la porquería ciegas alimentándose de hojas muertas y detritus de las calles y los edificios. Docenas de peces albinos recorrían las aguas. Frankie se preguntó si algún pez de color estirado por el váter habría acabado ahí deformado por el paso del tiempo. Algunos habían crecido tanto que apenas cabían en el agua, incapaces de nadar. Chapoteaban con la mugre, dando inaudibles bocanadas en el asfixiante oxígeno. Pero eso era todo. No había ratas o humanos, zombies o no. Troll la guió incansablemente por la vasta red de catacumbas hasta llegar a un cruce. Varios túneles de todas las alturas y ángulos convergían en una amplia zona. Por aquí, se usurró Troll hablando por primera vez en más de una hora. Todavía queda más de un kilómetro hacia el puerto. Continuó avanzando y Frankie lo siguió de cerca. El túnel que habían tomado era totalmente recto. El techo subía y bajaba como una montaña rusa, pero el suelo estaba seco y sus doloridas piernas se lo agradecieron. Al cabo de un rato sintió una suave brisa en el rostro y entonces oyeron el primer ruido tras ellos. Ambos se giraron. Troll sujetó la antorcha en lo alto cuando un segundo chapoteo sonó a través del eco del túnel. Rápido urgió Troll agarrándola del brazo. Empezaron a andar a paso ligero sin llegar a correr. Hubo más sonidos y cada vez más eran cercanos formando un no muertos. Troll empujó a Frankie hasta ponerla ante él y se detuvo y se dio la vuelta apuntando hacia el frente con la torcha. Docenas de ojos brillantes ojos rojos la observaron desde la oscuridad. Las ratas cargaron abalanzándose sobre él como una ola marrón surgida de las profundidades del túnel. No emitía ningún sonido salvo el ruido de sus garras. ¡Vete! La empujó hacia adelante con tanta fuerza que estuvo a punto de derribarla. Tras recuperar el equilibrio Frankie empezó a correr sin echar la vista atrás escuchando el razonador de sus pasos por el túnel y la respiración intercortada de Troll detrás de ella. Cada vez tenía más cerca a sus perseguidoras que empezaban a chillar produciendo un sonido parecido al de las uñas arañando una pizarra. Frankie sacó la pistola. No va a servir de nada gritó Troll para cuando hayas matado a una tendrás a diez encimas. ¡Corre y punto! Obedeció y siguió corriendo a toda velocidad. Recorrió varios metros hasta darse cuenta de que él ya no la seguía. Troll estaba a medio del túnel con las piernas separadas bloqueando el paso. Sostenía la antorcha como una espada flamígera, planteándola de lado a lado. El ejército de ratas no muertas echó atrás, con el miedo reflejado en sus ojos. ¡Troll! ¡Vete! Le gritó sin mirar atrás. ¡Nos encontraremos afuera! Frankie se quedó inmóvil y luego dio un paso hacia él. ¡Maldita sea! ¡Lárgate! Aulló. Las ratas avanzaban y retrocedían tanteando los límites del fuego. ¡Sobrevive, Frankie! ¡Tienes una segunda oportunidad! ¡No la eches a perder! Algo pequeño, peludo y marrón cayó del techo chillando. Troll lo golpeó con el palo envolviéndole en llamas y haciendo retroceder al resto. Gruñó y empujó la antorcha hacia las criaturas. Frankie salió corriendo a regañadientes. Y así fue como acabó donde se encontraba, en una zona pantanosa y amplia cerca del puerto Fells Point, recibiendo su bautismo de lluvia ácida. El rascacielos de Sylvan Learning Center y la darsena Marriott se alzaban sobre ella luciendo oscuras y empañadas ventanas. Esperó mucho tiempo. Troll no llegó a salir de las alcantarillas. Frankie se puso en camino, renqueando, con la lluvia engulliendo sus muy pesadas lágrimas. Capítulo 8 La autopista 64 cruzó unos cuantos pueblos vacíos en un recorrido a través de las montañas de Virginia Occidental. Antes de adentrarse en Virginia, Martin susurró una plegaria en agradecimiento. Cuanto más vacío estuvieran los pueblos, más posibilidades tenían de eludir a los no muertos. Jim condujo hacia el sol naciente mientras Martin experimentaba con la radio comprobando las frecuencias AM y FM. Todas las emisoras emitían las mismas 24 horas de absoluto silencio. La autopista estaba cubierta por una densa niebla, pero Jim no bajó de 100 por hora pese a los ruegos de Martin de que frenase un poco. Pero salvo por la niebla matutina, la carretera estaba despejada. Ambos se sorprendieron ante la ausencia de vehículos, solo habían visto una media docena de autos abandonados, la mayoría de ellos en la última salida. Pese a ello, Jim accedió a ponerse el cinturón de seguridad para tener al anciano contento. ¿Qué tal la espalda? Va un poco mejor, gruñó Martin. Reconozco que esos energésicos que conseguiste en la gasolinera están haciendo su efecto. Cruzaron las salidas de Clifton Forge, Hot Springs y Crow, pueblos alejados de la autopista y rodeados de montañas. De entre los árboles que rodeaban Crow surgía un brillo naranja y varias columnas de humo negro que se extendía hasta la carretera. ¿Paramos? Preguntó Martin. Jim pasó por delante de la salida y se enfrenara. No, ahí no se nos ha perdido nada. Pero si el pueblo está ardiendo y todavía hubiera gente viva, pues será mejor que vayan pensando en marcharse. Además, si realmente queda gente viva, quizá fueron ellos los que empezaron el fuego. Puede que fuera la única forma de salvarse. Martin reflexionó sobre ello en silencio. ¿Sabes? No hemos encontrado supervivientes desde que dejamos White Soul for Spring. Sí, pero tampoco hemos visto ningún zombie. Eso es cierto. Pensé que nos encontraríamos con más. ¿A dónde ha ido todo el mundo? Si te refieres a los zombies, no tengo ni idea. Ten en cuenta que los pueblos de esta parte del estado son pequeños y están muy diseminados. La mayor parte de la gente vive en granjas o en casas aisladas o en cabañas de casa en mitad de la nada. Si se mueren o vuelven a la vida lo más seguro es que no los veamos por aquí. Donde más zombies vi a la vez fue en Lewisport. Pero porque vivíamos en un barrio residencial. ¿Pero acuérdate de que Virginia Occidental está cubierta por cientos de miles de kilómetros de montaña? La mayor parte del estado es bosque. Si están moviéndose por este tipo de terreno es poco probable que nos encontremos con uno, humano o animal. Pero te diré una cosa, no estoy del todo de acuerdo con eso de la comida. ¿Qué quieres decir? Bueno, no están comiendo, de eso no hay duda. Ambos lo hemos visto. ¿Pero te has fijado en una cosa? No se comen todo el cuerpo. No es como en las películas, no hacen pedazos a la víctima y la devoran hasta dejar los huesos limpios. Morten se estremeció. Perdón, reverendo, ¿pero entiendes lo que digo? Nos comen como si fuéramos alimento, pero se aseguran de que la víctima conserve la movilidad para que pueda convertirse en uno de ellos. La mayoría de los zombies con los que nos hemos encontrado conservan los miembros, sobre todo las piernas, y todos tienen la cabeza. Vi a uno al que le faltaba la mandíbula inferior, pero apuesto a que el cerebro lo tenía intacto, ¿no? El predicador asintió y Jim continuó. Parece que la clave está en el cerebro. Como hablamos ayer en la iglesia, es como si algo se apoderara del cerebro después de la muerte y reanimar el cuerpo, como un parásito o algo así. Tú dijiste que eran demonios y puede que sea así. No lo sé, pero sean lo que sean, estoy seguro de que al principio había muchos zombies que no podían moverse. ¿Por qué? Porque cuando todo esto empezó la gente moría por otras causas que no eran acabar como cena para un zombie. La gente que había sufrido accidentes o que había muerto en un incendio o qué sé yo, gente con la columna o el cuello roto, con las piernas cortadas de cuajo, cosas así. Después a medida de que los vivos eran asesinados por la oleada original de zombies, las muertes por causas naturales iban disminuyendo. Cuantas más gentes mueren a causa de los zombies, más cada vez conservan la capacidad de moverse. ¿Así que crees que iremos viendo cada vez más con el paso del tiempo? Sí, desde luego. Imagino que a medida que nos dirigimos al norte, que está más poblado, nos iremos encontrando más. ¿Pero Jim y los supervivientes? ¿No te parece raro que no nos hayamos encontrado con ninguna persona viva aún? No lo sé, admitió Jim. Quizás seamos los nicos que quedan en esta zona, pero sé que Danny está vivo y eso es todo lo que me importa. No podemos ser los últimos, Jim, dijo Martin. Creo de corazón que habrá otros. Gente como nosotros, solo tenemos que encontrarlos. Poco después, las luces del auto apuntaron directamente a un ciervo solitario en medio de la carretera. En cuanto los vio, salió del carril de un salto y desapareció en la espesura. Creo que estaba vivo, dijo Martin. No se movía como uno de ellos. Entonces era mejor que le decíamos la mejor de las suertes, dijo Jim. Los cazadores de la temporada de otoño van a ser el último de sus problemas. Poco después, el sol deshizo la niebla. Cruzaron la «Vuelva cuando quiera», animaba. «Bien, ya estamos en Virginia», dijo Martin. «Hasta ahora todo ha ido bien». «Y espero que siga así. De momento vamos bien de gasolina, solo hemos gastado un cuarto del depósito, pero no creo que la suerte nos dure. Cuanto más nos acerquemos a Nueva Jersey, más se complicarán las cosas. Para ser sincero, Martin, creo que nos va a costar lo nuestro llegar hasta allí. Tal vez Dios nos desveje el camino». Jim agarró el volante con fuerza. Cuando volvió a hablar, Martin tuvo que esforzarse para escuchar qué decía. «¿Por qué?» «¿Por qué qué?» «¿Por qué ha permitido Dios que ocurra algo así?» «¿Por qué he hecho esto?» Martin hizo una pausa y escogió sus palabras con sumo cuidado. Era una pregunta que le habían formulado miles de veces en el pasado. Una pregunta que él mismo se había hecho en más de una ocasión. Muertes en la familia, enfermedades, divorcios, paro, bancarrota, todos llevaban a su rebaño a la misma pregunta. «Ya me lo preguntaste antes y te dije que no lo sé». Respondió con las palabras atragantándose en la garganta. Y sigo sin saber. ojalá lo supiera Jim, en serio. Pero lo que sí sé es que Dios no hizo esto. La Biblia dice claramente que Satán es el amo de la tierra. Lo ha sido desde su caída y la de sus lacayos. Aún así, ¿por qué permite Dios que ocurra? Puede que el diablo gobierne el planeta, sí, pero ¿me está diciendo en serio que Dios no puede hacer nada al inescrutables y todo eso? Martin esbozó una sonrisa agridulce. Sí, algo así. De acuerdo. Pues esas son pendejadas, Martin. Que no sande con designios con mi hijo. Él ya tiene el suyo y dejó que lo mataran. No tiene por qué matar también al mío. El predicador no respondió. En vez de eso, se quedó mirando los árboles que pasaban velozmente ante ellos a través de la ventana. Lo siento, Martin, dijo Jim con un suspiro. Mira, no quiero ofenderte. En serio, es que no supo continuar. Martin le puso la mano en el hombro. No pasa nada, Jim, te entiendo. Ojalá tuviera una respuesta para ti, algo que te pudiera aliviar. Pero hay una cosa en la que creo con todo mi corazón. No fue una coincidencia que nos encontráramos. Dios lo planeó y creo que Danny está vivo, Jim. Vamos a encontrarlo, estoy convencido. Eso espero, dijo Jim. Dios mío, eso espero de verdad. Martin hurgó en el asiento trasero hasta sacar una botella de agua para cada uno y una bolsa de patatas fritas. Comieron con voracidad. ¿Has pensado que haremos cuando hayamos rescatado a déjame huirlas, dijo Martin sin poder terminar la frase. Se aferró al salpicadero. Cuidado. El vehículo chirrió al tomar la curva cuando se encontraron con un Volkswagen Beetle de colores tirado en medio de la carretera, convertido en un amasijo de hierros retorcidos. El auto descansaba sobre su techo y las ruedas, una de ellas pinchada y la otra sacada de cuatro motos. Jim se dio cuenta de que no eran Hurley's, sino unos modelos de los jodidos japoneses. Estaban abarcadas en mitad de la autopista, una de ellas apuntaba directamente hacia ellos. Jim piso el freno automáticamente y mientras el todoterreno se dirigía directo hacia el moto, vio como si observara en cámara lenta dos cosas. Por un lado, dos zombies se estaban mirando el vehículo sorprendidos, uno tuvo tiempo de cortarle el cuello al chico antes de reparar en el vehículo que se dirigía hacia ellos. La oración de Martin y el grito de Jim se pararon en seco cuando el todoterreno chocó contra la moto. Los airbags salieron disparados del salpicadero impactando contra los ocupantes. Jim notó que las ruedas delanteras habían pinchado sacó al joven de la chatarra en la que había quedado convertido el volkswagen hidró del cuerpo que cayó a ignarte contra el suelo después se dirigió hacia el todoterreno. Su compañero rasgó la camiseta del joven y le mordió un pezón agitando la cabeza hasta desprenderlo. Será mejor que comas algo ahora. El alma estaba abandonando el cuerpo y sin impaciencia al otro lado. Deja que nuestros hermanos ocupen ese cuerpo. Por ahí hay más carne. Jim se quitó el airbag de encima y giró la llave del contacto. El salpicadero parecía un árbol de navidad lleno de luces parpadeantes. El indicador del motor, del aceite, de la batería, ninguno de ellos funcionaba. Desesperado echó la vista atrás a la autopista para ver dónde se encontraban los zombies. Los cuatro se dirigían hacia su auto. Mierda, ¿qué pasa? Preguntó Martin a su lado. Su nariz goteaba sangre y tenía marcas oscuras bajo los ojos. Martin, tenemos que irnos, susurró Jim. ¿Puedes moverte? Te dije que tenías que ponerte el cinturón, murmuró el anciano antes de cerrar los ojos y perder la conciencia. Jim quiso tomar la pistola pero no la encontró. ¡Carajo! Después de desabrocharse el cinturón empezó a buscar el arma debajo del asiento. El derrape y el golpe posterior habían esparcido el contenido de la mochila por todo el asiento trasero. Encontró un paquete de café instantáneo, un mapa de carteras y un cartucho para el fusil, pero ni rastro de la pistola. ¡Oye, amigo! dijo una voz a la izquierda de Jim. Olió a la criatura en el preciso instante en el que habló. ¿Problemas con el auto? Dos brazos acartonados se colaron por la ventana abierta del asiento del conductor. Unos fríos dedos rodearon un cuello y apretaron. Jim agarró las huesudas muñecas separando la piel de la decadente carne de las uñas. Mientras la puerta del copiloto. Jim intentó gritar, intentó respirar, pero comprobó que no podía. Le ardía la garganta y sentía que la cabeza, que no paraba de palpitarle, iba a explotar de un momento a otro. El dolor era tan intenso que no oyó el disparo hasta detener la cara y los ojos cubiertos con el cerebro de su atacante. Los brazos muertos le soltaron inmediatamente y el zombie cayó al suelo. Un segundo disparo acabó con la criatura del capó y alcanzó el asiento a escasos centímetros del pecho de Jim. Empezó a gritar y se encogió. Los zombies restantes se olvidaron de Martin y dirigieron sus miradas hacia el bosque. Sonaron seis rápidos disparos más y después se hizo el silencio. —¡Oigan, los de ahí! —gritó una voz. —¿Están vivos? Martin volvió a levantarse y observó a Jim confundido. —¿Qué pasa? —susurró. La voz volvió a gritar. —¡Salgan con las manos en alto! ¡Donde podamos verlas! —No estoy seguro, admitió Jim. —Pero creo que no va a ser mejor que los zombies. —Igual te los has cargado a todos, Tom. Aulló otra voz. —¡Cállate, Luke! respondió la primera voz. No iba a preguntarles a —¡Hola! —dijo Morten con voz temblorosa. —No queremos problemas. —Y no los tendrán mientras hagan lo que se les ha dicho. Ahora vengan, salgan con las manos en alto. Hicieron exactamente lo que se les había dicho y salieron del auto estrellado con las manos en alto. Un tipo robusto y barbudo vestido con ropa de camuflaje salió de entre la vegetación empuñando una escupeta. Poco después otro hombre delgado y calvo avanzó hacia ellos. Les apuntaba con un fusil de caza. El grande los miró de arriba abajo y escupió tabaco marrón sobre la tierra. El otro sonrió y Jim se percató de que tenía un hilillo de saliva corriéndole por la barbilla. —Gracias por salvarnos, dijo Jim. ¿Hay algo que podemos hacer para compensarlos? —Sí, puedes compensarnos cerrando la puta boca, respondió el primer hombre. Luego se dirigió a su compañero Luke. —¿Qué te parece? —El negrata es todo piel y hueso, seguro que es correoso, pero el otro tiene una buena pinta. Martin se puso a tremilar nervioso. Jim recordó la escena de Deliverance en la que Ned Bailey era violado en el bosque. —Por favores, tú puedes quedarte en negrata, dijo Tom ignorando a Jim. —Podemos ponernos a ello ahora mismo. Los preparamos, nos los llevamos al refugio y luego volvemos por sus cosas. Las tripas de Luke rugieron satisfechas. —Dios mío, pensó Jim. ¿Caníbales en serio? —Bueno, chicos, dense la vuelta y pónganse de rodillas. Jim pensó en ir corriendo a todo terreno por una de sus armas, pero enseguida descartó la idea. Estaría muerto mucho antes de llegar al vehículo. —Mira, tartamudeo, tenemos bastante comida para ustedes dos. Se las daremos encantados y nos dejan ir. Tengo que rescatar a mi hijo. Tom respondió cargando la escopeta. —¿Que no me oíste? —Mi hijo vive en Nueva York City y tengo que salvarlo. Caballero, por mí como si su abuela vive en tomate por el culo a esta. No tenemos tiempo que perder, tenemos pocas que alimentar y están en el lugar equivocado en el momento equivocado. Eso es todo. Si les sirve de consuelo, les aseguro que no acabarán como esas cosas que acabamos de cargarnos. Puedo dispararles en la cara o en nuca, así que si no quieres verla venir, te aconsejo que te des la vuelta y te pongas de rodilla de una puta vez. Porque a mí me da lo mismo. La apuntó con la escopeta pero Jim no se acobardó. No eres mejor que los zombies maldito hijo de puta. Me da igual, pero no vamos a morir de hambre mientras esperamos a que el gobierno llegue y se pongan a arreglar las cosas. Eso sí te lo aseguro. Llevan años planeando un ataque biológico como este pero no creo que supieran que China tenía un gas capaz de devolver a los muertos a la vida. Mording empezó a rezar. Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre. Tom cuidado Luke apuntó con el dedo sobre el hombro de Jim Véganos tu reino hágase tu voluntad así en la tierra Raccoonel no les va a servir de nada rezar ha abandonado su trono y su especie nos pertenece Jim se dio la vuelta se echó al suelo y rodó arrastrando a Martin consigo la joven pareja del accidente que había unos minutos antes estaba tirada sobre la carretera pero ahora se dirigía hacia ellos sus crueles sonrisas destilaban malicia prepárate le dijo Jim a Martin el anciano asintió los tengo dijo Luke apuntó con el fusil empujó el cerrojo y apretó el gatillo pero no pasó nada los zombies se burlaron de él y avanzaron sin dilación malditos hijos de puta escupió Tom levantando la escopeta te olvidaste de recargar apretó el gatillo y la escopeta retrocedió contra su hombro la oreja y la mejilla del chico se desintegraron dejando dientes mierda gritó Tom mientras tiraba de la corredera huy ya ataro la lengua del zombie se revolvía en su arruinada boca dice que va a matarnos informó la chica ya susurró Jim empujó a Martin y ambos salieron disparados hasta dejar atrás a los caníbales adentrándose en el bosque corriendo todo lo que sus doloridas piernas le permitían Luke te importa disparar una puta vez gritó Tom desesperado a su voz le siguió el trueno de su escupete y el primero de los zombies cayó al suelo con la cabeza reventada Jimmy y Martin oyeron tras ellos un disparo del fusil de Luke mientras corrieron a través de la espesura las espinas les rasgaban la piel y las ramas les azotaban el rostro pero siguieron avanzando a toda velocidad oyeron a Tom gritándole a sus perseguidores se adentraron en el bosque revelando su posición por el ruido de ramas rotas y sus maldiciones cuando llegaron a lo alto de una colina Martin se derrumbó exhausto agarrándose un costado con una mano y la espalda con la otra vamos Martin sigue tú masculló yo no puedo continuar Jim miró colina abajo podía huirlos pero no verlos Martin deja que te lleve no Jim soy demasiado viejo para ir corriendo por el bosque jugando al escondite con Bubba y Jim los entreteneré para que puedas escapar no digas estupideces no son estupideces Jim piensa en Danny no voy a dejarte aquí Dios me protegerá si pues hasta ahora lo está haciendo de vicio en serio Martin Jim dio un rodeo echando un vistazo a los alrededores tomó una rama fuerte hijos de puta están retrasando todo lo que hemos estado luchando y ponen en peligro la vida de mi hijo cada segundo que pasamos aquí nos expone al ataque de una ardilla zombie o un pájaro vete a saber qué carajo se alejó un poco qué vas a hacer le preguntó Martin en voz baja llámalos le dijo Jim estaré cerca Martin cerró los ojos y se esforzó en controlar la respiración le dolía el pecho tenía los miembros fríos y la espalda le estaba matando volvió a abrir los ojos y miró alrededor esperando alguna señal de Jim pero había desaparecido estaba solo solo en aquel bosque entonces oyó unas pisadas sobre las hojas pasos dirigiéndose hacia él dios mío gimió ayúdame dios yo no aguanto más los pasos se volvieron más rápidos y los dos parece que tu amigo se escapó qué pena me da pena comerte pero ni modo va a ser como rober un ala de pollo Tom miró a su compañero con severidad y se acercó cuidadosamente a Morten hasta quedará a tres metros del predicador ¿dónde está tu amigo viejo? salió corriendo y me abandonó el hombre miró a sus alrededores con cautela y levantó la Jim salió de detrás de un árbol blandiendo su porra improvisada que acertó en plena boca de Luke el cazador profirió un grito ahogado soltó el fusil y cayó de rodillas llevándose las manos a sus machacados labios y dientes gruñendo Jim batió el palo sobre la cabeza de Luke abriéndole una brecha y dejándolo inconsciente suelta la idiota le gritó a piernas y se derrumbó retorciéndose entre las hojas muertas Tom sacó el cartucho que acababa de usar en la escopeta y metió otro en su lugar entrecerró los ojos y apuntó a Jim con la escopeta ahora mismo estoy contigo maldito moreno un segundo disparo y una flor carmesí brotó del pecho de Tom giró y miró hacia abajo sorprendido sin soltar la escopeta puta gimió antes de desplomarse martin asombrado vio salir un hombre de la vegetación seguido de un chico como todas las personas con las que se habían encontrado los recién llegados iban armados con fusiles tranquilos no vamos a hacerles daño extendió la mano y ayudó a martin a levantarse gracias pero mi amigo será mejor que echemos un vistazo dijo el hombre Jim rodaba en el suelo apretando los puños contra su cabeza carajo 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 apretando los dientes duele de mierda se arrodillaron a su lado el hombre se agrava profundamente sacaron un cuchillo de casa y martin le sujetó la muñeca tranquilo le dijo solo quiero quitarle la camisa hizo un corte a través de la tela mientras hablaba me llamo de omas clenden man y este es mi hijo jason jason saluda hola dijo el chico tímidamente encantado yo soy el reverendo thomas martin de white sulfur springs este hombre es jim thurman un obrero de le wasborn james se quejó cerrando los ojos con fuerza llevaba tiempo queriendo hacer algo con tommy luke de hecho tenía pensado en hacerlo hoy mismo ni se me había ocurrido que además salvaría a dos personas se le agradecemos mucho ellos querían martin tragó saliva incapaz de terminar la frase si lo sé empezaron con ernie wheat la semana pasada y luego fueron por otros por eso quería acabar con ellos antes de que nos echaran el ojo a mí y a mi hijo echó un vistazo a la herida de jim y asintió para sí bien tu amigo va a ponerse bien parece que entró y salió eso es todo créeme me llevé peores estando en vietnam pero tenemos que parar la morragia se dirigió al chico jason dame tu cinturón el muchacho se acercó hacia ellos mientras se quitaba el cinturón jim abrió los ojos y se quedó mirándolo danny tranquilo quédate tumbado jim danny está bien jim volvió a cerrar los ojos porque me llamó danny papá preguntó el chico delmas miró a morten su hijo se llama danny les explicó tal vez tiene tu edad nos dirigimos hacia nueva jorsey para rescatarlo pero tuvimos problemas nueva jorsey delmas silbó pastor que te hace pensar que sigue vivo morten no respondió estaba empezando a preguntarse lo mismo la fe por lo que parecía estaba comenzando a agotárseles a todos